¡Chao! Bueno, buenos días. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Y en el día de hoy queremos felicitar a los profesores de toda la Facultad de Minas. Hoy le quiero agradecer a todos los profesores de la Facultad de Minas por su entrega y dedicación. Enseñarles de hardware en la vida de una persona. Felicidades, profesora. Quiero darles las gracias por compartir con nosotros sus estudiantes, sus conocimientos, su experiencia y hacer de nosotros cada vez una mejor persona y, por supuesto, un excelente profesional. Hoy queremos exaltar el labor que hacen todos nuestros profesores de la Facultad de Minas. Hoy en el día del maestro, darles y agradecerles por todo el valor, la dedicación y el compromiso que tienen con todos nosotros para formar profesionales íntegros para la sociedad. En nombre de toda la comunidad estudiantil y en el mío propio, les damos los más sinceros agradecimientos por tan ardua labor. Pues con ello han transformado nuestras vidas. De parte de ahí es el que queremos desearle a todos los profesores de la Facultad de Minas un feliz día. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos esos profesores que han hecho parte de estos cinco años de carrera formándome como un ingeniero integral basado en el lema de nuestra Facultad de Trabajo y Rectitud. Y en este día quiero felicitarlos por esa gran labor que realizan a diario. Les reitero mis felicitaciones. Gracias y feliz día. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.